En la parroquia de San José, todo el año es Navidad, porque el Niño Bendito acompaña a nuestro caminar. En la parroquia de San José, todo el año es Navidad, porque el Niño Bendito acompaña a nuestro caminar. Ven, ven a San José, ven, ven a San José. Al Niño Dios damos gracias, su presencia entre nosotros, porque nos anima a todos cuando escuchamos su palabra. Al Niño Dios damos gracias, su presencia entre nosotros, porque nos anima a todos cuando escuchamos su palabra. Ven, ven a San José, ven, ven a San José. En los momentos de prueba somos María y José, que ponemos la esperanza en el Niño de Belén. En los momentos de prueba somos María y José, que ponemos la esperanza en el Niño de Belén. Ven, ven, ven a San José. Ven, ven, ven a San José.